Vale, ahora bien, tú quédate ahí y cubres con la ametralladora esa. Te quedas bien atrás, ¿no? Detrás del rancho ese. Se mueve mucho hacia abajo, ¿verdad? Sí, sí. Pero una vez disparas, guaya tiro. Guaya, madre mía, qué rondita me he hecho. Pues ya está. ¿Qué tienen? Nada, F1.